Visita técnica de la alcaldesa de Quesada a las obras que se están ejecutando en la piscina municipal para su rehabilitación en su última fase. El año pasado en las instalaciones de la piscina municipal de Quesada dieron la cara a bastantes deficiencias, como denunciaron muchos quesadeños en redes sociales, por lo que se hacía necesaria una intervención integral para hacer segura y acta para el baño esta instalación. Estas actuaciones afrontan ya su última fase de cara al próximo verano. Pues hoy estamos haciendo esta mañana una visita técnica a las obras de la piscina municipal de aquí de Quesada para comprobar cómo van las obras, el avance ya va por la última fase y nada, esperemos que estará, esperemos no, seguro que estará para este verano que la gente pueda disfrutar de ella.